El secretario de Organización del PSOE en Lanzarote, José Juan Cruz, no quiso profundizar en los malos resultados que obtuvo Dolores Corujo, quien perdió la presidencia del Cabildo por 69 votos sobre el candidato nacionalista, Osvaldo Betancourt. Nada de autocrítica. Saavedra recurrió al manual de resistencia de Espino de que se haga hincapié en la mejora en votos conseguidas por el PSOE en toda Lanzarote y por Dolores Corujo al Cabildo con respecto a las elecciones de 2019. En el Cabildo el PSOE tuvo más votos que en las anteriores, pero no lo suficiente, como bien dice, no lo suficiente para ser los cabildos el más votado es el presidente electo, pero no lo suficiente porque hay otro partido que sacó 69 votos más que el PSOE y tuvo más votos. En el Cabildo tuvo más votos el Partido Socialista, tuvo más votos Coalición Canaria y tuvo más votos el Partido Popular, los tres. Cruzaderante la insistencia de los tertulianos de cómo se explica el fracaso de Dolores Corujo. En el Cabildo, cuando el PSOE ganó en prácticamente todos los municipios, insistió en que el partido no está ahora para entretenerse en esos análisis. Pero ahora, con independencia de los datos, los datos son datos, eso es lo que es, ahora lo que corresponde es no estar perdiendo mucho tiempo y poner en marcha de nuevo, todos y cada una, la hoja de ruta. Sobre la noticia de que Marcos Vergás estaba negociando con Vox la posibilidad de que se abstuviera en el pleno de la elección del alcalde de Teguice, indicó que cada candidato puede hablar con todo el mundo, pero otra cosa es cerrar pactos con el partido de Abascal, que eso no está permitido en el PSOE. ¿Negociamos con Vox en Teguice? ¿Apoyar al amigo Marcos? De momento, los órganos del partido no... ¿Eso lo lleva Marcos directamente? Vamos a ver, donde no hay mayorías, cada uno de los candidatos establece la conversación, los contactos. Ahora bien, cuando se tenga que cerrar algo, porque cuando no hay gobiernos en mayoría... ¿Pero el Partido Socialista puede anunciar con Vox? ¿Habrá pactos? En principio, el Partido Socialista, lo que yo sé de la Ejecutiva Regional, es que con Vox no hay pactos, pero hablarse, cada candidato hablará con quien crea conveniente. Ahora eso sí, los pactos los tienen que ratificar los órganos del partido. José Juan Cruz Avedra, que será de nuevo alcalde de Tía, señaló que en estos cuatro años se va a culminar muchos de los asuntos pendientes que su equipo dejó casi listo. Hay varias cuestiones que no se pudieron materializar, pero que es un camino andado, camino que prácticamente es el plan general. Está en el gobierno pendiente del informe de sostenibilidad ambiental para la aprobación inicial. Tenemos tres modificaciones de planeamiento. El camino berriel en la recta final para la aprobación definitiva. El PAMU de la Calle Libertad, una unidad de actuación del Hotel Jameos en Puerto del Carmen. El plan de modernización, ya para que está ya el gobierno solicitando los informes sectoriales, porque es el gobierno el que tiene la potestad para aprobarlo. El plan de modernización, igual que el marcó un antes y un después, el primer plan, el segundo no se pudo materializar al 100%, por lo que todos conocemos, pero el tercero tiene 50 iniciativas. El secretario de la Organización confirmó sus negociaciones con su actual socio de gobierno, Nicolás Saavedra de Podemos, para reeditar el pacto que le permita gobernar Tía con tranquilidad. Pacto que se da por descontado.